¡Clau, venga, que habíamos quedado para el reportaje! ¡Ay, es verdad! Si es que estoy estudiando. Estudiando, pero si estás pintando. Si es que al final es lo que me gusta. O sea que a ti lo que te gusta es la pintura. Estoy estudiando magisterio, pero a mí lo que me gusta es pintar. Y vi que la manera para dedicarme a las dos cosas era por redes sociales. Yo siempre, siempre, siempre me llevo una libreta a todos lados a los que voy. Aquí te dejo con el resultado y espero que te guste tanto como a mí. Te has convertido en artista viral. Te ven muchísimas personas en todo el mundo y esto, ¿cómo lo has conseguido? Lo principal, haciendo lo que a mí me gusta, pintando lo que a mí me gusta y haciendo ver a las demás personas que también son capaces de hacerlo porque si yo no he necesitado de academia, ellos también pueden conseguirlo. En el vídeo de hoy vamos a probar a pintar en un nuevo material que va a ser, en este caso, una rodaja de madera. Tú practicas diferentes técnicas. Lo que más me gusta en realidad son las acuarelas y mezclarlo con los lápices. La técnica que más disfruto al final. ¿Cómo definirías tu estilo? Pues mira, mi estilo ahora mismo es un poco de todo, un poco alocado porque a mí lo que me gusta es probar lo que me apetece. Toda la inspiración que venga es bienvenida. Estamos muy orgullosos de ella porque ha conseguido ella sola lo que ella poco a poco se fue proponiendo. Además es que ella ha conquistado ya a todas las redes sociales pero claro, para la familia fue sorpresa. Hubo un tiempo, claro, cuando ella empezaba con todo esto, súper ausente, muy muy ausente y yo decía, pero esta chica le habré hecho algo, no tuvo más remedio que contármelo y ya pues muy contenta, muy orgullosa de ella. Estaba haciendo algo chulo, lo que ella siempre hubiera querido y poco a poco lo está consiguiendo. Una de las cosas que a ti más te gustan es esto, venir, inspirarte y plasmar lo que ves. Eso es, porque yo creo que se puede coger inspiración de todos lados y quedan cosas tan guays como estas. De un dibujo como este viene parte de tu éxito en redes sociales que se hizo súper viral. ¿Cuántas reproducciones, no solamente? Pues en TikTok tiene unas 300.000 y en Instagram y en YouTube 100.000. A mí lo que me gusta, aparte del realismo, es mezclar un poco de fantasía y que queden dibujos únicos. ¿Qué le parece a esta artista? Maravillosa, maravillosa. Me parece maravillosa la cuenca y mucho más ella. Yo espero verla en el Museo del Prado dentro de cuatro días. Muchas gracias. Yo quiero proponerte un reto porque quiero ver tu técnica y tu calidad. Hoy queremos proponerte que nos dibujes al cámara y a mí. Venga, lo acepto. Pues Carmen, aquí tienes vuestro retrato. A ver, increíble. Muchísimas gracias. Es espectacular. Qué regalo tan bonito. Gracias a vosotros. Tienes un futuro prometedor como artista. Ya te lo digo yo. Gracias a vosotros. Gracias.